¡Suscríbete al canal! Muy bien, voy a ir al campo de juego con nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué pasa con los equipos? Las autoridades, ya lo decíamos, Alexis Herrera y sus compañeros habían practicado en la mitad del campo de juego. Voy contigo, Adrián Sáñez. Ya aparecen algunos hombres de verde de la selección nacional saliendo del vestuario. Voy contigo, Adrián. Gracias, Aldo. Y nosotros ya estamos acá en el escenario deportivo del estadio Rando Siles, el gigante de Bolivia y esperando ya que salgan los planteles está Alexis Herrera acompañado de Carlos López que va a correr por la preferencia y Jorge Urrego que va a ser el asistente que va a correr en el sector de la general. Están a punto de ingresar los equipos. Con Martins a la cabeza aparecerá la selección boliviana. Y repasamos rápido la dirección con Lampe, con Bejarano, Jaquín, Jusino, Roberto, Carlos, Fernández en defensa. Los cinco en el medio con Moisés Villarruel, Ramallo, Saavedra. Por derecha, Chura, por izquierda, Arce y adelante nuestro artillero. El goleador de las eliminatorias, Marcelo Martins. Estamos esperando ya la selección boliviana. ¡Aldo! Bien, muchas gracias, señoras y señores. Y tendrá que ocurrir algo porque hay filas largas en afueras del estadio Rando Siles para ingresar a las tribunas. Por lo menos podemos apreciar aquello a las espaldas de la tribuna del sector norte del estadio Rando Siles. Y se tiene que apresurar la gente. 15 horas con 49 minutos en toda nuestra querida Bolivia. Voy por el otro lado, contigo, Superche. ¿Cómo anda el trabajo para la gente del plantel colombiano? Voy contigo, Superche. Adelante. Gracias, Aldo. Sí, nosotros nos encontramos muy bien acomodados. Estamos exactamente en la boca del túnel de lo que es la casamata de la selección colombiana. Así que ya estamos listos a brindarle la información de cuando salte al campo de juego la selección capitalera que, por cierto, va a formar de la siguiente manera con David Ospina en la portería. En la defensa con Daniel Muñoz, Tyson Sánchez, Oscar Murillo, Luis Montesillo, en la mitad de la cancha con Luis del Barrios, Mateo Zuribe y Juan Guillermo Cuadrado, además de Juan Fer Quintero, Luis Díaz y Roger Martínez, los 11 de la selección capitalera que van a saltar al campo de juego cuando lo que me sorprende, Aldo, es gran cantidad de hinchas colombianos, gran cantidad de hinchas colombianos en la bandeja alta, en la bandeja baja, inclusive en la recta de genera observado banderas de la selección colombiana. Y como siempre, el hincha boliviano, con mucho respeto, los recibimos a todos los colombianos que radican en nuestro país, que radican en Santa Cruz, pero que están presentes en el Estreo Hernando Siles. Así que como siempre nos hicimos en Fútbol Manía, bienvenidos hermanos colombianos, esto es Fútbol Manía, aguardamos que salte al campo de juego la selección capitalera, Aldo. Bien, muchas gracias señoras y señores, y ahí estamos con Mauricio Caballero, también acá en la cabina de Fútbol Manía, la red más grande del fútbol. Agradecido siempre por la producción, junto a Beto Toro, nuestro productor general, y también la coordinación de Edo y Mercado, desde muy temprano acá en el Estadio Hernando Siles, para ofrecerle nuestra programación diaria, y también la previa a través de la Reina Fibes, a través de Metropolitana, a través de la Doble. Mauricio, una vez más, muy buenas tardes, bienvenido a esta presentación de Fútbol Manía, la red más grande del fútbol. Gracias Aldo, bueno, analizábamos un poco lo que significa este buceno, que nos ha sorprendido por los jugadores, que estoy hablando de nuestro equipo, de la selección nacional, con ese 4-4-2, que te puede marcar, Sabedra, que te puede marcar seguramente, Moisés Villaruel, sí lo pueden hacer, pero hoy están obligados, dejando a Chura, dejando a Arce como extremos, más adelantado a Ramallo, conjuntamente Mártir, sujera que sea la fórmula ganadora. Tuve la oportunidad de cruzarme en el pasillo del palco, antes del ingreso a las cabinas de la Fundación de la Fútbol Manía, con William Ramallo. Su hijo, Rodrigo, le dijo, ¿no?, y lo invita al partido. Y uno se acuerda de William Ramallo, y es inevitable el acordarse de septiembre del 93, y la clasificación a la Copa del Mundo, y todo aquello. Ha sido un gusto ver a William, como se acuerda a los jugadores, de esa camada que nos ha dado la alegría máxima, de nuestro fútbol en la historia. Y ojalá, estos, nuestros representantes, en la tarde de hoy también, tengan y pongan su granito de alegría, ganando esas tres unidades, y manteniéndonos con vida en las eliminatorias. A ver, se va moviendo el sector de la Boca del Túnel, voy contigo, Adrián. Gracias. Comienza el cuerpo técnico de César Farías a tomar posición en la Casamata, ahí está Luis García, lo veo Lucas Nava, está Carlos Pino, también Manuel Llores, Pedro de Pablos, ahí está Alejandro Foglia también, y en este momento el banco de suplentes de la selección boliviana, comienza a subir las escaleras de la Boca del Túnel, del vestuario local, y comienzan a tomar posición, ahí está Marcelo Nava, ahí está Diego Guayar, ahí lo veo ya Pablo Escobar, y eso tiene que decir que la Boca del Túnel del Medio, ya está la selección boliviana titular, a la cabeza de Marcelo Martins, el matador, así va a saltar la selección boliviana, todo el cambio en Colombia, en este momento se va a hacer, así es, tiene mucha razón, en este momento también pone la banca de suplentes, y las boluselas, no porque ahora, el público de los colombianos, son con unas boluselas, unas competas, que se presionan en los datos, y ven, salen también uno tras otro, y la banca de suplentes de la selección colombiana, siempre para, siempre para el túnel central, para que hagan las selecciones feas, en todo el campo de juego, bien señoras y señores, abordamos por el ingreso, de los dos seleccionados, las bancas de suplentes, y los cuerpos técnicos, ya están, en las casamatas correspondientes, señoras y señores, quiero mandar un saludo cordial, para Uyuni, donde nos baja la señal, para mi querido, Ronald Ayala, sí señor, para la gente de Achacachi, me dicen también, que baja la señal, para los nueve departamentos, de nuestra querida Bolivia, aparece la selección, hoy contigo, Adrien Sález, se hace atando la cabeza, del matador, Marcelo Martín, lo segunda, Jaquín, con Adrián Jusino, señoras y señores, acá vemos, a la selección boliviana, y está Dio Bejarano, y está Dio, que también está, en la oportunidad, por el Rodrigo, Rodrigo Boliviano, el otro día, un amigo extranjero, me preguntó, si no me avergonzaba, de ser boliviano, refiriéndose, a nuestro fútbol, y si es que pensaba, apoyar a mi equipo, a pesar de la mala racha, que arrastra, si lo voy a apoyar, como si ser boliviano, estuviera condicionado, a un resultado, como si mi pasión, fuera algo, meramente emocional, que depende de números, no señores, esto se lleva en las venas, y no se lo puede quitar, ni se lo puede vender, yo soy de la generación, que tocó el mundial, del 94, yo sufrí, con ese amargo empate, que nos dejó, fuera del mundial, 2002, al minuto 47, pero también fui feliz, cuando dejamos, esa cicatriz, al coloso argentino, por eso hoy, les hablo a ustedes, querida selección, cuanto me encantaría, poder estar en su lugar, y representar a mi país, pero no puedo, porque eso no es algo, que pueda ser cualquiera, porque esa no es una carga, que cualquiera puede llevar, y ustedes no son cualquiera, gladiadores, titanes, guerreros, por favor, no vuelvan aquí, sin haberlo dejado todo ya, no se traigan nada, trabajen, transpiren, vomiten, insistan, y corran, hasta que las piernas sangren, si es así necesario, pero no vuelvan, sin dejar una marca en esta copa, entreguen todo, por esos tres colores, y por esa gente, que deja todo, por ir a animarlos, nosotros paramos, negamos, y proponemos todo, por ir a verlos, porque para nosotros, esto es importante, para nosotros, esto no es un juego, no, porque no es divertido, verlos perder, no es divertido, tragarse la bronca, de una remontada, no es divertido, ustedes no fueron a jugar, fueron a pelear, a diarrear, por algo sublime, que se quede, que se quede, sin duda, es fin... negative... sin duda, se岛 te da, no esTMD no siquiera, tengo nervoso hermanos, en estaque direct capacitado, tiene una gran arornada, mira a la arma, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!